Hola, soy José Julián Santos Soto, integrante de la fila de violas de la orquesta sinfónica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Hoy quiero contarles algunos detalles de mi instrumento principal, la viola. Está clasificada en la familia de cuerdas frotadas y generalmente en la orquesta se ubica en el centro, entre los primeros y segundos violines y los violonchegos. Es más grande que el violín y su forma es muy similar, por esto las partes prácticamente son las mismas. Tenemos las clavijas, el diapasón, el puente, el tiracuerdas, la mentonera. Utilizamos también un arco entre sus partes importantes. Su sonido es más bien grave y cuenta con las siguientes cuerdas. Do, Sol, Re, y la más aguda, La. También puedes lograr algunos golpes de arco básicos, como son el detaché, el legato, el espicato y el staccato. No, 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 no. La viola ha sido utilizada para acompañar armónicamente melodías principales, pero poco a poco durante la historia los compositores aprovecharon su bella sonoridad y crearon hermosas obras maestras para el instrumento. Entre las obras más populares se encuentra el concierto en sol mayor de Telemann del periodo barroco y el concierto en re mayor de Stamets del periodo clásico. y No, no. Muchas gracias. Espero que esta información haya sido valiosa para ustedes y nos veremos en otra oportunidad. Gracias por ver el video.